Hola, muy buena noche Comunidad 512, sean bienvenidos a su noticiero. Tenemos muchísima información hoy, así que, sin más, arrancamos. Iniciamos hoy con la noticia más leída. Se ha solicitado una prórroga del estado de calamidad durante un mes más. El presidente Alejandro Yamatey solicitó una prórroga al estado de calamidad decretado para prevenir contagios de COVID-19. Será de mayo al 5 de junio. La solicitud de prórroga estará llegando al Congreso para que los diputados decidan si se amplía el plazo o no. El estado de calamidad permite al gobierno hacer compras sin licitar y faculta al presidente a restringir la movilización de la población al implementar medidas como el toque de queda. Siempre hablando de presidencia, hoy el presidente de la nación ha contado el caso de un paciente que contagió a 20 personas más de COVID-19. Ocurrió sorpresivamente dentro de un hospital privado. El mandatario explicó que, a excepción de solo tres o cuatro hospitales privados que sí están atendiendo pacientes con COVID-19, el resto de recintos privados debe referir a sus pacientes hacia los hospitales habilitados para atender casos de coronavirus del estado. ¿Pero por qué esta medida? Ha explicado que se tomó luego de que tuvieran que cerrar el hospital Maranata en Zona 13 porque un paciente llegó al lugar e infectó a 20 personas más. Ahora damos un giro informativo. Mucho se ha hablado últimamente sobre los roles de Paul Enria y Keith Navas en el gobierno. Hoy el vocero dijo que son amigos del presidente. El secretario de Comunicación Social de la presidencia, Carlos Sandoval, negó este martes que los asesores de comunicación internacionales Paul Enria y Keith Navas laboren para la institución que él dirige. Sin embargo, al ser cuestionado por diputados de la UNE, Sandoval reconoció que Enria ha participado en reuniones del gabinete de gobierno. El jefe de bancada de la UNE, Carlos Barreda, leyó copias de mensajes en los que Enria daba instrucciones acerca de la comunicación gubernamental. Sin embargo, Sandoval insistió en que no ha delegado esa función. Bien entonces, la UNE le ha pedido al vocero que presente una denuncia porque estos asesores internacionales podrían estar usurpando funciones. Ahora les invito a que hagamos un recorrido por la provincia. Primera parada, el norte. Estamos en Petén. Conceden arresto domiciliar a un policía grabado recibiendo sobornos. El juzgado de primera instancia de Poptum, Petén, dictó auto de procesamiento en contra del oficial de la Policía Nacional Civil, Kenneth Rumualdo Morales Cruz, por el delito de abuso de autoridad tras haber sido captado recibiendo sobornos. Se ha sabido que le otorgaron arresto domiciliario mientras avanza su proceso judicial. La sanción puede ser de 4 a 10 años de prisión, una multa de 50.000 a 500.000 quetzales o bien inhabilitación especial. Nuestra segunda parada es en el sur. Han denunciado intimidación de cobradores de préstamos, esto en Mazatenango. Veremos ahora la forma en que cobradores de préstamos presionan en Xuchitepeques. En el video se observa cómo los hombres exigen el pago a los ocupantes de una residencia y ante la negativa, estos lanzan piedras al interior y dañan un vehículo que se encuentra estacionado en las afueras. El hecho ocurrió en la zona 1 de esta ciudad. Si quieres ver el video completo, puedes ir a la nota. Y la última parada es al occidente. En Totonicapán han cerrado el hospital donde falleció una paciente positiva al coronavirus. Los 48 cantones piden mayores, mejores investigaciones. El hospital departamental de Totonicapán anunció que cerrarán por 72 horas para desinfectar las instalaciones. El cierre comenzó el lunes 27 de abril. La medida fue establecida debido a que familiares omitieron información importante con respecto a posibles contagios. Una paciente con COVID-19 atendida en ese hospital falleció cuando era trasladada a la ciudad de Guatemala. Tras su fallecimiento, un grupo de pobladores protestó para evitar que los familiares enterraran a la mujer de 61 años en el cementerio general de ese departamento, por lo que tuvo que ser enterrada en un cementerio comunal. Pero estas no han sido las únicas reacciones. La junta directiva de los 48 cantones de Totonicapán ahora pide que se investigue si se trata de un caso comunitario para implementar el control sanitario de manera inmediata. Los cantones escribieron una carta pública al presidente Alejandro Yamate y al Ministerio de Salud para dar a conocer lo que ellos consideran negligencias en este caso. Hacen saber que en el hospital local no se cuenta con el personal capacitado, equipo especial de protección ni medios de transporte para realizar el protocolo de traslado de cadáveres por coronavirus. Nosotros seguiremos informando. Ahora vamos a ir cerrando nuestro noticiero y pasamos a las noticias positivas. Quetzal 1, hablaremos de él. Ese satélite que por fin está en órbita y es 100% guatemalteco. Vamos a verlo. Hoy el primer satélite hecho en Guatemala fue puesto en órbita desde el módulo japonés de la Estación Espacial Internacional. Durante la transmisión del evento se dio a conocer el proceso que desde hace casi 5 años empezó solo como un sueño y hoy es realidad. La misión de este satélite es monitorear los cuerpos de agua de Guatemala y desde sus imágenes espaciales determinar cómo afecta la contaminación a estos cuerpos, principalmente a los lagos. Cerraremos ahora con la iniciativa 20 para la gente, que es una idea guatemalteca en tiempos de COVID-19. 20 para la gente es una iniciativa de tres jóvenes guatemaltecos que decidieron recaudar dinero, comprar víveres y llevarlos a familias para que no la pasen en cero en estos días. La iniciativa comenzó en la quincena de abril con la idea de que al menos 1.000 personas donaran 20 quetzales para ayudar a 20 familias, con la dotación de 1.000 quetzales para adquirir insumos y pagar algunos servicios. La sorpresa, grata sorpresa, fue que en las primeras 48 horas recolectaron 9 veces lo esperado. Cada familia recibió una caja con frijol, arroz, azúcar, sal, avena, café, leche y pasta, además de insumos de limpieza, mascarillas de tela reutilizables y un sobre con 550 quetzales en efectivo. Ve la nota y entérate de cómo puedes aún ayudar. Y con esta información vamos cerrando ya nuestro noticiero. Si tú quieres saber cómo siguieron las cosas en Guayaquil o en El Salvador, o bien México, o cuáles son las nuevas noticias sobre FOM, no te pierdas nuestros artículos internacionales en nuestra página web. No nos podemos retirar sin antes agradecerle la sintonía a Jenny Morales, quien nos saluda desde Missouri. Además, a Gabriel Roldán, que nos manda saludos desde México. Mil gracias a ustedes que día a día nos ven. Esto ha sido todo por hoy. Soy Erivan Campos. Soy 502.